Hola mundo, soy Gamerlesi y hoy hace un año que abrí este canal. ¿Queréis saber qué conclusiones he sacado después de un año de youtuber? Ahora os lo cuento. Pues un año, sí, sí, un año hace ya que abrí Gamerlesi. Me hacía ilusión subir este vídeo explicando un poco en este año las cosas que he aprendido y las conclusiones que he llegado de esta plataforma como es YouTube y de todo lo que ha sido este proceso durante este año. Como sabéis, este canal lo abrí porque en casa somos muy jugadores y entonces buscábamos mucho en YouTube a los gamers para saber un poco a veces cómo pasarnos determinados juegos y nos hemos enganchado a todo lo que es YouTube. Y mis hijos, sabéis que este canal en concreto son porque mis dragones, que son mis hijos, querían ser gamers y entonces era el canal donde yo iba a explicar todo el proceso que me llevaba a ser una madre de gamers. De ahí el nombre de Gamerlesi. Bueno, pues este año he pasado un poquito de todo. La verdad es que he aprendido muchísimo, muchísimo sobre esta plataforma. Entre ellos porque también me metí de lleno en la Academia de Creadores que tiene YouTube. Que si realmente no conoces muy bien YouTube y no sabes cómo moverte o cómo empezar en él, yo te recomiendo que vayas a la Academia de Creadores que tiene porque allí puedes hacer cursos, videocursos y tienen tutoriales y tienen una serie de recursos que te ayudan a empezar para no ir tan pérdidamente mal. De todas formas también hoy en día es que en el propio YouTube tienes videocursos y cursos de lo que quieras. Pero bueno, a mí me vino muy bien. Me vino muy bien para centrar determinadas ideas y ver un poco cómo se movía ese mundo. ¿Qué más cosas he aprendido? Bueno, pues he aprendido muchísimo también sobre tanto hardware, software y todos los periféricos y todo lo que rodea a la grabación, edición, que aunque yo ya venía, que ya sabía, porque yo había estado trabajando en una televisión, pero hace ya mucho tiempo, pues todo el tema digital no lo llevaba muy por la mano porque trabajábamos en analógico. Y la verdad es que bueno, he probado diferentes tipos de capturadoras, a nivel de grabación desde las primeras imágenes que grabé con webcam, pasé por grabación en el propio móvil y ahora pues estoy grabando con la reflex digital. Me ha pasado lo mismo con el tema de los focos, de no poner ningún tipo de focos, utilizar las luces de casa, a crearme yo un propio foco. Ahora comprarme unos focos un poquito más profesionales. ¿Qué más? ¿Qué más? En este año la verdad es que aparte de esto, de todo que he aprendido, he conocido a algunos youtubers. Estoy además colaborando con un canal muy grande que tiene más de 2 millones de suscriptores y estoy grabando vídeos para ellos. Y bueno, y que más, que más, que más. En este año también, bueno, nos presentamos incluso a un concurso especial de youtubers, el de Soy SwitchTuber. También otra cosa que he aprendido es que mucho abarca, poco aprieta. Que bueno, esto no es solo para youtube, es de la vida misma. ¿Y a qué me refiero? Pues que monté dos canales más. Uno que se llama, no sé por qué me llaman Friki, que era de manualidades frikis. Que este lo que he hecho ha sido, he dado de baja el canal, pero lo he reconvertido como una sección de este, digámosle así. Luego también sabéis que abrí junto con Jurassic 7.4, el del consola IT, para hacer un poco el programa que hacíamos antiguamente, el consola TV, pero en formato digital, pero pasa lo mismo. Necesitas mucho tiempo, ya no solo es de grabaciones, de edición, de preparar las noticias, no daba abasto, no podía con todo. Y eso también me ha hecho, pues, aprender antes de decir que sí a todo, porque ahora mismo, claro, como todo es tan guau, ¿no? Pues dices que sí a todo y no puede ser, tienes que aprender a seleccionar también en qué quieres gastar el poco tiempo libre que tenemos, pues los que nos dedicamos así a esto por hoy. Como puntos así un poquito más negativos, pues también he aprendido, he aprendido lo que comentaba también de que mucha barca poco aprieta, he aprendido también de que la edición es mucho más dura de lo que parece, y requiere mucho tiempo, y por eso, por ejemplo, también los niños no tienen muchos vídeos en su canal, porque ellos se divertían mucho grabando, pero luego había que editarlos, y llegamos a un acuerdo de que también ellos me tendrían que ayudar a editar. ¿Grabaríamos más vídeos? Sí, editábamos los que teníamos pendientes, de hecho, tenemos pendientes a las dos o tres, a ver si en estas vacaciones podemos editar un poquito más, y ellos al menos me ayudan, o están conmigo mientras yo edito también para que ellos vayan aprendiendo y no solo grave. Así como tema negativo también, puedo decir la gente que muchas veces dan los comentarios por internet, lo de siempre. Esto es una crítica rápida que voy a hacer, porque todo el mundo ya sabe de qué hablo, pero no hay filtro, no hay filtro, y sobre todo Twitter, en tema de youtubers y todo esto, o bueno, cualquier tema, es demasiado ahí, entonces hay que tener mucho cuidado, porque no deja de ser que estás saliendo al público, y con lo cual estás allí en frente de toda la jauría que tiene ganas de meterse contigo. Y esto hay que saber gestionarlo, y esto también cuesta, y hay que aprenderlo. Y es uno de los miedos también que tenía yo de cara a los dragones, mi dragón es de si tendríamos que gestionar muchos tipos de cosas, pero de principio, la verdad, he de decir que estamos teniendo bastante suerte, pero bueno, he visto cada cosa y cada caso, que más vale no comentarlo. Y hay que tener cuidado en el tema de YouTube con este tipo de cosas. Otra de las cosas que también ha pasado durante este año, pues ha sido el cambio de políticas de YouTube, ha habido una temporada que no funcionaban muy bien los canales, te suscribías y no aparecías como suscritos, del tema de la campanita, el tema también de AdSense, del tema de monetizar tus vídeos para ganar un poquito de dinero con YouTube, también ha cambiado las políticas y ahora es muchísimo más complicado. Y bueno, entonces también te hace pensar que estás ahí en una plataforma que al fin y al cabo te dan recursos gratuitos, pero que claro, ellos son los que tienen la sartén por el mango porque es su plataforma, ellos pueden hacer lo que quieran y estás un poquito ahí vendido, depende de lo que estés buscando. En este año también he dado muchos giros al canal, al principio solo subí temas del programa este antiguo, luego he subido blogs, he subido también temas de tutoriales y estoy ahí planteándome a ver hacia dónde oriento realmente el canal. Como sabéis también, que es un punto negativo, perdí muchos vídeos por una copia mal hecha, pero era algo que realmente me estaba gustando, me estaba quedando, con lo cual igual lo retomo, que era todo el tema del proceso de Gamerlesi, de empezar de cero e ir creciendo junto con el canal, aprendiendo las palabras nuevas y la jerga propia del canal y de la plataforma, enseñando el hardware este que se utiliza, ya sean las capturadoras, las cámaras, los focos, pues todo lo que he ido aprendiendo este año, me gustaría poderlo poner en vídeo también para mostraros también vosotros mi evolución. Así que bueno, no me quiero extender más en el vídeo, quería que este vídeo fuera un poco corto porque es otra de las cosas que he aprendido, que me enrollo muchísimo y mis vídeos son muy largos y tengo que conseguir reducirlos. Y bueno, en este año de YouTube he sacado tres conclusiones. La primera es que he aprendido muchísimo, la verdad es que estoy encantadísima de todo lo que he aprendido y me lo he pasado muy bien haciendo todo lo que he estado haciendo de YouTube. La segunda es que como todo en esta vida, si no pones foco y constancia y perseveras, las cosas no funcionan, con lo cual si realmente te gusta un ámbito tienes que meterle foco y constancia, eso es impepinable en cualquier sector de la vida y en YouTube más. No triunfa quien tiene más calidad en sus vídeos, sino quien es más constante. Y la tercera es que realmente estoy encantada y enganchada a YouTube, yo espero seguir mucho tiempo más, seguir subiendo suscriptores, que ahora somos poquitos, pero sé que si empieza a ser más constante y a dar determinados tipos de contenidos, pues vamos a poder ir subiendo y crear una comunidad chula. Pues nada, pues esas son mis conclusiones y yo solo espero que sigáis viendo mis vídeos, que os suscribáis si os gusta, darle un like y todas estas cosas que ya sabéis que ayudan mucho a primero animarte a ti para seguir haciendo cosas y segundo porque el de cara al posicionamiento de YouTube también funciona. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!